Comprendo que ya estás, desencantada, que ya de mi vida tú no esperes nada. Yo he ido destrozando día a día, por olvido a veces, cosas tan bonitas, faltaron los detalles más pequeños, los que tanto gustan, cuando estás queriendo. Y amarte, recordarte que te amo, o llevarte rosas cualquier día del año. Pero ahora estoy intentando enamorarte, intentando otra vez amor. Aunque diga que ya es tarde, yo sé que aún hay algo vivo entre los dos, intentando enamorarte, aprendiendo a hacerte más feliz. Procurando darte y darte lo que en su día por rutina no te di.